Un pez, listo Bro, un pez Y un pez morado Pa' que te lo tomes Si, si Hay un pescado verde y uno Y uno morado Tómate el ¿Te sobran? ¿Te sobran esos? Ah, no, monta la gente Lo veo No se mueve, no se mueve No se mueve Me van a ver Tío, este no Uh, le van a dar Se cayó el mongolo Ah Si, si, si le vi Tomé, tomé ¿Qué le, qué le pasó a ese vato? ¿Qué se hizo? Uy Se fue, se fue hasta allá Hay loot de ahí Hay loot, no, no Hay loot, hay loot ahí Si, rematé a uno Porque estaba en el suelo No, no, no O sea, no era mi kill Y yo me llevo la scar ¿Pero qué? Tú llévate los minis ¿O cómo lo hacemos? No, bro Y me quita Toda la vida Déjame tomo los minis Déjame Déjame tomo los minis Déjame tomo los minis Y yo, pues Me quedé con 42 de vida Pero no está mal Ok Nos queda un dúo No está mal Tómate un pescado Listo Dame un mini Aunque sea por unos poquitos Por lo menos Que me falta Muy poquito escudo Pero bueno Acá segura ¿Dónde están? Seguro están campeando En un pinche robusto O en esa mil di casita De allá ¿Por qué te lleva los minis? ¿Por qué? ¿Por qué se lleva su mini? Oye, bro ¿Por qué no hablas? Ah, ya sé Ya sé dónde Vende está Justo ahí Sí, sí, sí 100% Oh What the king Sí Van a estar En esa maldita casa Sí, ya lo vi Cúbrate O estarán En los arbustos ¿Dónde están? Ok 35 Muerto Buenísimo Vamos 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 Let's go Bro Dale Bro Uh Todo Bro Vamos Vamos Gracias por ver el video.